Thor Love and Thunder llega a Disney Plus con menos ropa y más comedia que nunca. El cine de terror se mantiene en los estrenos de fin de semana, esta vez con La Invitación. Por fin llega Pinocho, el live action que nadie esperaba. Esto y más hoy en Cibercine. ¡Comenzamos! Tras su estreno en cines hace un par de meses y con una recaudación mayor a los 755 millones de dólares, la película del Dios del Trueno llegó a Disney Plus. Thor Love and Thunder puede disfrutarse en la plataforma de streaming desde el jueves 8 de septiembre y se une a una larga cartelera de películas del universo cinematográfico de Marvel. A pesar de que el filme recibió algunas críticas en su llegada al cine debido a un supuesto exceso de comedia, tuvo buena aceptación y seguirá acumulando reproducciones. El mundo de los superhéroes sigue siendo noticia, esta vez con el nuevo tráiler de Black Adam. Esta vez se nos muestra un Black Adam imponente, que no está dispuesto a negociar con la humanidad y en la incógnita de ser héroe o villano. Veremos a Dwayne Johnson como estamos acostumbrados, con grandes efectos especiales y pateando traseros de quien se le cruce por enfrente. ¡Hola, papá! Por mi sombrero. Eres un niño, casi, de verdad. Tras recibir muchas críticas en redes sociales debido a sus adaptaciones de personajes, por fin llegó a Disney Plus Pinocho. Aunque live action no se ha escapado de las críticas, pues tras su reciente estreno alcanzó una calificación de 29% en Rotten Tomatoes. Una calificación no tan favorable, sobre todo recordando que Disney no ha tenido tantos aciertos en sus últimos estrenos. Y por último, el cine de terror continúa en las salas de cine. Esto a casi un mes de que lleguen las fechas de Halloween y esta vez es La Invitación. Un filme de terror sobrenatural donde veremos a una chica siendo invitada a una supuesta boda sin saber que se dirige a la peor boda de su vida. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos en la próxima con más de Cibercine.